Lucho, Bócaro García Oye, vamos a tocar, ok? No, 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 no Amigos cibernautas, encantado de saludarles ¿Cómo están ustedes? ¿Bien? Me alegro de saludarlos de nuevo He recibido muchas correspondencias de ustedes Pidiendo programas nuevos Ya lo estamos haciendo Voy a mandar un saludo muy especial al doctor Carlos Alberto En la estrella, en Colombia Científico Ahora está haciendo de galán en una serie que están haciendo en la estrella Felicitaciones Carlos Alberto Aparte de eso es un médico impresionante y es Hace guitarras pero a la perfección Para ti Carlos Alberto Mucho éxito Para tu familia, para todos Toda la gente de Medellín, de Bogotá, de Medellín, de Ecuador, de Perú De Venezuela Que me escriben muchos amigos Nos han felicitado también Por el día del padre A todos aquellos que enviaron felicitaciones Se las retribuyo Muchas gracias por acordarse De nosotros Por acordarse de Chucho Sala en coro Y este servidor en Miami Bueno, el programa Como siempre la gente ve todos los comentarios Y opinan Muy favorables Gracias a Dios no hay comentarios desagradables Muy favorables Por eso a todos Les doy la gracia Les damos la gracia Les doy no, les damos Chucho y yo La gracia Y el programa de hoy Va a ser muy interesante Porque A nosotros en los melódicos Se nos ocurrió hacer Una serie de vallenatos Con acordeón Caja y guacharaca Los instrumentos típicos de la cosa De la música de la costa colombiana Bueno Yo hice como 12 arreglos Y por supuesto que El acordeonista fue un muchacho Un muchacho barranquillero De apellido Madera Él fue Le metió el acordeón Yo le decía más o menos Lo que tenía que hacer Dónde tenía que tocar Dónde tenía que tocar Los efectos que quería que hiciera Sin tapar a la orquesta Y la orquesta Sin tapar el acordeón Pero que se hubiera nivelado todo Más o menos Y bonito Nada de virtuosismo De la orquesta No, no Efectos bien bonitos Y bien pastosos Entonces cogimos un tema Que era muy Era muy conocido allá La custodia de Vadillo Bueno Vamos a ver Que era la custodia de Vadillo La custodia de Vadillo Era una custodia Que se perdió En el departamento del Cesar Ubicada Servía de adorno a un templo Al templo de la iglesia Entonces se pierde la custodia Y empiezan a averiguar Dónde estaba la custodia El párroco de esa iglesia Era el padre Lorenzo Lorenzo de Arboyara Recién llegaba al pueblo Solicitó que le entregaran Los ornamentos sagrados La capa El alba El cáliz El cáliz muy Y el cáliz Y la custodia Entonces la custodia Se confundió Entre todos esos Entre todo ese paquete Que querían Quería el padre Juan Guardalo Entonces esos envíos Los mandaron Y fueron a dar A Popayán Popayán es una ciudad Muy religiosa también Bueno Rafael Escalona Compositor De muchos vallenatos Un hombre muy hábil Para convertir Hechos cotidianos De ingenieras Letras musicales Compuso El Tema La custodia De Vadillo Un tema Y dice Y al que se la robó El cáliz Nadita le han hecho Este sugiere Que en realidad Lo que desapareció Fue el cáliz No la custodia La teoría es que Escalona Utiliza la custodia Como una forma De facilitar La composición Ya que sonaba Mejor En la conocida Canción La historia De la custodia De Vadillo Se convierte En un clásico Del ballerato Ese tema Lo arreglé yo A los melódicos Y se lo dimos A Perucho Navarro A lo largo De los años Hicieron varias Versiones De la custodia De Vadillo Por cierto A Perucho Le quedó Muy bien Grabado Y eso sonaba Con la caja Como tocaban La caja El acordeón El agüira Tenía un sabor Impresionante Se aprendieron Bien la letra Bien la melodía Y yo creo Que fue uno De los temas Que a mí Me convino mucho Porque yo recuerdo Que Los locutores Decían Que a ese cachaco Le había salido El diablo Cachaco Yo Porque soy Un venín Y si el cachaco Se le escapó Al diablo Porque ellos No pensaban Que yo iba a hacer Unos temas Vallenato Con el sabor Vallenato Y ese sabor Que hay En la costa De Colombia Fue un éxito Fue un éxito El tema Después hicieron Muchas versiones De ello Varios cantantes Cantaron también Ese tema Yo diría Que casi Copiaron Mi arreglo Que fue un arreglo Que hice Con Con mucho gusto Y un arreglo Bien pensado Que compartieran bien El acordeón La guacharaca La caja Con la orquesta Que no distorsionara Ninguno De esos elementos Bueno La custodia Se quedó ya Como un himno Un himno De la Costa colombiana Y para mí Me quedó Como un Sello De que yo Puedo arreglar La música Típica Colombiana Porque Conozco bien Sus estilos Y la forma De hacerlo Así de que Escalona Ha hecho Muchas cosas Bien bonitas También Y a él Le debemos Mucho De esa música Colombiana Bueno Espero que les haya gustado Esta pequeña reseña De la custodia De Vadillo Quiero darle las gracias A Jesús Chucho Sala En Coro Venezuela Por haberme Haberme preparado Este programa Que queríamos hacerlo Porque la gente Quiere saber también Muchas cosas De los números De los compositores Escalona 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 Era un tipo Muy elegante Siempre andaba Con su corbata Saco Y sombrero Pero era muy sencillo Escalona Igual que él Muchos compositores Colombianos hay Son buenos Son buenos Entonces como les decía Muchas gracias A todos ustedes Recuerden que si les gusta El programa Gracias Y escriban Suscríbanse Al programa A la página Mía De Youtube Instagram A Tik Tok A Facebook Que ahí publicamos Todo lo que ustedes Nos digan Así es de que Muchas gracias Y nos vemos Pronto Ahora escuchen el tema La interpretación Que hace Perucho Fabulosa Y oigan bien La letra Y el arreglo Gracias Me han dicho Que el pueblo Evadillo Se ha puesto de mala De mala Porque su reliquia Le quieren cambiar Primero fue con San Antonio Luis Enrique Maya Ahora la cosa Es distinta Le voy a contar En la casa De Gregorio Bien segura Estaba Una reliquia Del pueblo Tipo colonial Era una custodia Linda Muy grande Y pesada Ahora por una Liviana La quieren cambiar Se la llevaron Se la llevaron Se la llevaron Ya se perdió Se la llevaron Se la llevaron Se la llevaron Ya se perdió Lo que pasa Es que la tiene Un ratero Honrado Lo que ocurre Como un rado Se la robó Lo que pasa Es que la tiene Un ratero Honrado Lo que ocurre Como un rado Se la robó Aunque digan que es Carumnia del pueblo Evadillo Ellos con mucha razón Presentaron sus pruebas No tiene el mismo No tiene el mismo Tabaño No pesa lo mismo No tiene el mismo Colores Entonces no es ella Parece que el inspector Como que tuvo miedo Mucho miedo En este caso Para proceder Porque todavía no ha dicho Quien es el ratero Aunque todo el pueblo Sabe quienes pueden ser Seguramente que no fui yo Ni Alfonso López Ni Pedro Castro Seguramente que no fui yo Ni Alfonso López Ni Pedro Castro Ahora no fue Enrique Maya Quien se la robó Ahora no podrán decir Que fue un vallenato Ahora no fue Enrique Maya Quien se la robó Ahora no podrán decir Que fue un vallenato A mi copa y con la guerra Cuando tenga fiesta Oiga que va bien los ojos Para vigilar Con una 45 En la puerta de la iglesia Todo el que tenga sotana No lo deje estar Al terminar la risa Que se pongan de locura Pa' bajo requisar Al terminar la risa Que se pongan de locura Pa' bajo requisar